¡Hola, mi queridos estudiantes! Bienvenidos a nuestra clase de inglés. Nuestro tema de hoy es... Mi última fiesta de cumpleaños. Vamos a empezar. Mi última fiesta de cumpleaños. Observemos la imagen que tenemos por aquí. Vemos entonces a niños que están en una fiesta de cumpleaños. Vamos a leer esta historia. I was very happy last Saturday because it was my birthday party. My parents were running to have everything ready. My sister Marcia was very busy. She was preparing my birthday cake. It was delicious, by the way. Estaba muy feliz el sábado pasado porque fue mi fiesta de cumpleaños. Mis padres estuvieron corriendo para tener todo listo. Mi hermana Marcia estaba muy ocupada. Ella estaba preparando mi pastel de cumpleaños. Estaba muy delicioso, por cierto. Ok? We are going to continue. We are going to continue. Kids, calm down. She was sleeping in the barn. Mi hermano mayor estaba trabajando ese día. Él estaba viajando a Alaska. Él es un piloto. No lo veo. No lo veo todos los días. Mis amigos y yo estábamos jugando en el patio. Nosotros estábamos bailando, saltando y divirtiéndonos. Repentinamente, mi abuela dijo, Niños, cálmense. Ella estaba durmiendo en el granero. We are going to continue. Now, we have to match. Ok? We have to match the pictures in the phrases we have here. Tenemos que unir ahora las imágenes con las frases que tenemos por aquí, de acuerdo a la lectura que acabamos de revisar. Who was doing what? ¿Quién estaba haciendo qué? Eso nos pregunta Benny Bear. Who was doing what? Ok? We are going to start. Empecemos entonces. ¿Qué nos dijo nuestra amiguita acerca de su cumpleaños? Nos dijo que su abuela estaba durmiendo en el granero. ¿Cierto? Nos dijo, My grandma was sleeping in the barn. Ok? My grandma was sleeping in the barn. Mi abuela estaba durmiendo en el granero. ¿Qué más nos dijo? My older brother was working that day. He was traveling to Alaska. Mi hermano mayor estaba trabajando ese día. Él estaba viajando a Alaska. ¿Qué más nos dijo? My sister Marcia was preparing a cake. My sister Marcia was preparing a cake. Mi hermana Marcia estaba preparando un pastel. ¿Y qué más nos dijo acerca de sus amigos? My friends and I were playing in the yard. My friends and I were playing in the yard. Mis amigos y yo estuvimos jugando en el patio. Entonces, Who was doing what? ¿Quién estaba haciendo qué? My grandma was sleeping in the barn. My older brother was working that day. He was traveling to Alaska. My sister Marcia was preparing a cake. My friends and I were playing in the yard. We continue, kids. These are my friends' latest vacation pictures. Look at the computer screen and say. Estas son las imágenes de las últimas vacaciones de mis amigos. Mira a la pantalla de la computadora y dime. Ok. Vamos a trabajar todos juntos. Ok, my kids. Observemos entonces la primera pantalla. Vemos a Gina que estaba en casa. Y estaba escuchando música. Y eso fue el lunes pasado. Entonces diremos. Last Monday, Gina was at home. She was listening to music. Last Monday, Gina was at home. She was listening to music. Ok. We continue. Letter B. Observamos en la segunda pantalla que Luke estaba en el océano y estaba nadando. Y esto fue el miércoles pasado. Entonces diremos. Last Wednesday, Luke was in the ocean. He was swimming. Last Wednesday, Luke was in the ocean. He was swimming. Very good. Y en la última pantalla, en la letra C, vemos a Silvia que estaba en el desierto. Y estaba caminando. Esto fue el viernes pasado. Entonces diremos. Last Friday, Silvia was in the desert. She was walking. Very good. Last Friday, Silvia was in the desert. She was walking. Very good. We continue. Ok. En la letra D, en la pantalla que corresponde a la computadora de la letra D, vemos a Tom y a Carl que estaban en el bosque y estaban acampando. Esto fue el sábado pasado. Letter D. Last Saturday, Tom and Carl were in the forest. They were camping. Last Saturday, Tom and Carl were in the forest. They were camping. Very good. We continue. Letter E. Last Sunday, el domingo pasado. Joe y Ann estaban en la luna. Y estaban caminando. Ok. Letter E. Last Sunday, Joe and Ann were on the moon. They were walking. Last Sunday, Joe and Ann were on the moon. They were walking. Very good. And letter F. Yesterday. Letra F. Ayer, vemos en la pantalla a Lucía y a Rose. Estaban en la playa jugando voleibol. Ok. Letter F. Yesterday, Lucia and Rose were at the beach. They were playing voleibol. Yesterday, Lucia and Rose were at the beach. They were playing voleibol. Very good kids. Last Monday, Gina was listening to music. El lunes pasado, Gina estaba escuchando música. Eso nos dice Benny Bear. Where were they? ¿Dónde estaban ellos? What were they doing? ¿Qué estaban haciendo? Vamos a responder entonces estas preguntas. Ok. De acuerdo a las imágenes que hemos observado. Ok. Y las oraciones que dijimos. Ahora, vamos a completarlas. Ok. Gina was at home. She was listening to music. Gina estaba en casa. Ella estaba escuchando música. Ok. Ok. Letter B. Recordemos que en la letra B, Luke estaba en el océano y estaba nadando. Ok. Letter B. Luke was in the ocean. He was swimming. Luke estaba en el océano. Él estaba nadando. Very good. Letter C. D. En la letra C. Silvia estaba en el desierto y ella estaba caminando. Silvia was in the desert. She was walking. Silvia estaba en el desierto. Ella estaba caminando. Letter D. En la letra D, Tom y Carl estaban en el bosque. Ellos estaban acampando. Letter D. Tom and Carl were in the forest. They were camping. Tom y Carl estaban en el bosque. Ellos estaban acampando. Letter E. En la letra E, Joe y Anne estaban en la luna. Ellos estaban caminando. Letter E. Joe and Anne were on the moon. They were walking. Joe y Anne estaban en la luna. Ellos estaban caminando. Ellos estaban caminando. And letter F. En la letra F, Lucía y Rose estaban en la playa. Ellas estaban jugando vole. Ok. Letter F. We are going to read again our sentences. Vamos a leer nuevamente nuestras oraciones. Gina was at home. She was listening to music. Luke was in the ocean. He was swimming. Silvia was in the desert. She was walking. Tom and Carl were in the forest. They were camping. Joe and Anne were on the moon. They were walking. Lucia and Rose were at the beach. They were playing volleyball. Excellent. Now it's time to practice. Have a nice day. Goodbye. Bye.